No entiendo las reglas. Muéstrame lo que tienes. Eso era un malentendido. No sé qué decir. No sé qué decir. Nosotros queremos paz. We want peace. ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? Es lo mismo. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Practico inglés en la escuela. I practice English at school. I practice English at school. I practice English at school. Quiero la verdad. No conozco a esa persona. ¿Qué mes vienes? 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 No estoy diciendo nada. I'm not saying anything. ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? Estoy ahorrando dinero. I'm saving money. I'm saving money. I'm saving money. Es una buena universidad. It is a good university. It is a good university. No sé cómo pronunciarlo. I do not know how to pronounce it. I do not know how to pronounce it. I do not know how to pronounce it. Me siento muy mal. I feel very bad. Amo el sonido de la lluvia. I love the sound of the rain. I love the sound of the rain. I love the sound of the rain. Me acabo de dar cuenta. I just realized. Mis piernas están cansadas. My legs are tired. My legs are tired. My legs are tired. ¿Dijiste algo? ¿Did you say something? ¿Did you say something? ¿Did you say something? Lo volveré a ver. I will see it again. No tengo problemas con eso. I have no problem with that. I have no problem with that. I have no problem with that. ¿Eso es una pregunta? ¿Está abierto al público? It is open to the public. It is open to the public. It is open to the public. ¿Te gustan los dramas? ¿Te gustan los dramas? ¿Te gustan los dramas? ¿Fue algo que hice? ¿Was it something I did? ¿Was it something I did? ¿Was it something I did? Únete a nosotros. Join us. No estaba seguro. I was not sure. ¿Recibiste mi mensaje? ¿Did you get my message? ¿Did you get my message? ¿Did you get my message? Busca estos signos. Look for these signs. Look for these signs. Look for these signs. ¿Cuál es tu propuesta? What's your proposal? What's your proposal? What's your proposal? Es atractivo. He is good looking. He is good looking. ¿Qué debo elegir? What should I choose? What should I choose? What should I choose? ¿Será una sorpresa? La economía está mejorando. The economy is improving. The economy is improving. Estoy haciendo mi proyecto. I am doing my project. I am doing my project. ¿Gané? 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 No sé qué hacer. I do not know what to do. I do not know what to do. I do not know what to do. ¿Hay espacio? There is space? ¿Puedes contarnos? You can tell us. You can tell us. Hoy no sucederá. It won't happen today. It won't happen today. It won't happen today. ¿Quién está perdiendo? ¿Dónde está mi abrigo? ¿Dónde está mi abrigo? Where is my coat? Estoy calificado. I am qualified. I am qualified. I am qualified. Es una buena causa. It is a good cause. It is a good cause. It is a good cause. ¿Eres tú? Is that you? Is that you? Is that you? ¿Puedes venir conmigo? Can you come with me? Can you come with me? Can you come with me? Hace frío por la noche. It's cold at night. It's cold at night. It's cold at night. Agradezco a todos. I thank everyone. Sucedió de nuevo. It happened again. It happened again. It happened again. No tengo nada que decir. El estadio está lleno. ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? Estaré allí en unas pocas horas. I'll be there in a few hours. I'll be there in a few hours. I'll be there in a few hours. ¿Crees que es bueno? Do you think it is good? ¿Estás relajado? No estoy preocupado por eso. I'm not worried about it. Tienes unos ojos preciosos. You have beautiful eyes. You have beautiful eyes. You have beautiful eyes. Estoy deprimido. I'm depressed. I'm depressed. I'm depressed. Por eso me gusta. That's why I like it. That's why I like it. That's why I like it. ¿Qué debo cocinar esta noche? ¿Qué debo cocinar esta noche? ¿Qué debo cocinar esta noche? ¿Has escuchado algo? ¿Mis amigos se van? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están mis libros? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Nosotros no deberíamos hacer nada? ¿Cuándo empezaste? No sé dónde lo puse. Ellos me ofrecieron un puesto. Es una gran ciudad. Déjalo en paz. ¿Puedes darme un recibo? La primavera está por comenzar. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Está muy lejos de aquí. ¿Estás calificado? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué está en la mesa? ¿Qué está en la mesa? El invierno ya casi está aquí. Nosotros estamos trabajando juntos. La arquitectura es hermosa. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo? Internet no funciona. Internet no funciona. ¿Pasaste el examen? ¿Dónde prefieres? ¿Dónde prefieres? ¿Dónde prefieres? Necesito limpiar mi cama. ¿Está en la cocina? Está en la cocina. Is in the kitchen. Sígueme. Follow me. ¿Qué te gustaría cambiar? What would you like to change? What would you like to change? No lo hiciste correctamente. You didn't do it correctly. You didn't do it correctly. You didn't do it correctly. ¿Dónde está la basura? Where is the trash? Where is the trash? Where is the trash? Estoy teniendo problemas con esto. I am having trouble with this. I am having trouble with this. I am having trouble with this. Debería estar aquí. Should be here. Should be here. Should be here. Estoy escribiendo esto. I am writing this. I am writing this. I am writing this. Esto te ayudará. This will help you. This will help you. ¿Qué significa eso? What does that mean? What does that mean? What does that mean? Esto es muy popular. This is very popular. This is very popular. This is very popular. ¿Qué tienes que decir? What do you have to say? What do you have to say? What do you have to say? Todos están despiertos. They are all awake. They are all awake. They are all awake. ¿Me puedes dar una idea? Can you give me an idea? Can you give me an idea? Can you give me an idea? Recibí una carta. I received a letter. I received a letter. I received a letter. ¿Hay salsa? Is there sauce? Is there sauce? Is there sauce? ¿Qué tipo de trabajo tiene usted? What kind of job do you have? What kind of job do you have? What kind of job do you have? ¿Hay mantequilla? ¿Hay mantequilla? Is there butter? Is there butter? Is there butter? ¿Hay leche? Is there milk? Is there milk? Is there milk? ¿Es demasiado pronto. It's too soon. It's too soon. It's too soon. Llama a la policía. Call the police. Call the police. Call the police. ¿Te gustaría cambiar? Would you like to change? Would you like to change? Would you like to change? Es demasiado tarde. It's too late. It's too late. It's too late. Llama a la ambulancia. Call the ambulance. Call the ambulance. Call the ambulance. Yo respeto su decisión. I respect your decision. I respect your decision. Necesitamos más personas. We need more people. We need more people. We need more people. Es un buen argumento. Necesito analizarlo. I need to analyze it. I need to analyze it. I need to analyze it. Esto ayudó mucho. This helped a lot. This helped a lot. This helped a lot. ¿Viste la película? Did you see the film? Did you see the film? Did you see the film? Es un buen trabajo. It's a good job. It's a good job. It's a good job. Hay mucha gente aquí. There are many people here. There are many people here. There are many people here. Fue fácil. It was easy. It was easy. It was easy. It was easy. Estoy pensando. I'm thinking. I'm thinking. I'm thinking. ¿Puedes llamar al hotel? Can you call the hotel? Can you call the hotel? Can you call the hotel? Haré una lista. I will make a list. I will make a list. I will make a list. ¿Qué tipo de transporte usas? What type of transportation do you use? ¿Qué tipo de transporte usas? Puedes quedarte en mi habitación. You can stay in my room. You can stay in my room. You can stay in my room. Tomaste una buena decisión. You made a good decision. You made a good decision. You made a good decision. ¿Quién ganó el torneo? ¿Quién ganó el torneo? ¿Cuánto cuesta la comisión? ¿Cuánto cuesta la comisión? ¿Cuánto cuesta la comisión? No tengo auto. I do not have a car. I do not have a car. I do not have a car. Estoy avergonzado. I'm ashamed. I'm ashamed. I'm ashamed. ¿Está limpio? Is it clean? Is it clean? Is it clean? ¿Qué banda está cantando? What band is singing? What band is singing? What band is singing? ¿Por qué cambió? Why did it change? Why did it change? Why did it change? Todos te están mirando. Everyone is looking at you. Everyone is looking at you. Everyone is looking at you. ¿Puedes ver dónde está? Can you see where it is? Can you see where it is? Can you see where it is? Está en el armario. It's in the closet. It's in the closet. It's in the closet. It's in the closet. ¿Es seguro? Is it safe? Is it safe? Is it safe? Ya veo lo que pasa. I see what happens. I see what happens. I see what happens. ¿Estás nervioso. You are nervous. You are nervous. You are nervous. ¿Cuál es tu pasión? What is your passion? What is your passion? What is your passion? ¿Dónde puedes comprar eso? Where can you buy that? Where can you buy that? Where can you buy that? Esto me motiva. This motivates me. This motivates me. This motivates me. Es demasiado grueso. It's too thick. It's too thick. It's too thick. ¿Quién está llorando? Who is crying? Who is crying? Who is crying? Necesito cargar mi teléfono. I need to charge my phone. I need to charge my phone. I need to charge my phone. No tiene sentido. Has no sense. Has no sense. Has no sense. ¿Dónde está el banco? Where is the bank? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Será una semana diferente. It will be a different week. It will be a different week. It will be a different week. Todas me dicen eso. ¿Qué hay en tu mano? 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 Estoy eliminado. I am eliminado. I am eliminado. ¿Tienes un perro? ¿Tienes un perro? Atrae a muchos turistas. It attracts many tourists. It attracts many tourists. It attracts many tourists. I am looking for a job. I am looking for a job. I am looking for a job. Necesito sentarme. ¿Cuándo comienza la ceremonia? ¿Cuándo comienza la ceremonia? ¿Cuándo comienza la ceremonia? ¿Cuándo comienza la ceremonia? No debe suceder. It must not happen. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Dónde están los tenedores? ¿Dónde están los tenedores? Es un viaje nacional. Es un viaje nacional. Necesito hacer una llamada. Necesito hacer una llamada. Necesito hacer una llamada. ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está la clínica? ¿Por qué es malo? Elige eso. El piso está mojado. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Estoy sorprendido. ¿Duele esto? ¿No estás escuchando? ¿No estás escuchando? No estás escuchando. No estás escuchando. ¿Mi vecino necesita ayuda? ¿Puedo ir a la guardería? ¿Sabes? ¿Puedo ir a la guardería? ¿Puedo ir a la guardería? Esa es una buena pregunta. Es un buen tutorial. Es la ansiedad. Deberíamos hacerlo de nuevo. Mi auto está en el garaje. Mi auto está en el garaje. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Ellos me dijeron lo mismo. Me dijeron lo mismo. Ellos me dijeron lo mismo. Es para mis clases. Es para mis clases. ¿Quién es tu jugador favorito? Es una buena cámara. Necesito tiempo para prepararme. Necesito tiempo para prepararme. Necesito tiempo para prepararme. ¿Dónde está el jabón? ¿Dónde está el jabón? Estoy en la librería. Estoy en la librería. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son tus planes para mañana? ¿Cuáles son tus planes para mañana? ¿Qué más harás? Es un buen proyecto. Es un buen proyecto. ¿Qué hice? Estas prendas son caras. These clothes are expensive. No es real. It's not real. Tus manos están frías. Nosotros esperamos que no. Eso es todo. Llama de nuevo mañana. Creo que algo me mordió. Eso fue increíble. Puse todo en la basura. Tengo un micrófono. Tengo un micrófono. Esto huele bien. Tocas algún instrumento musical? No te detengas. No ha llovido por mucho tiempo. No ha llovido por mucho tiempo. No ha llovido por mucho tiempo. Nosotros tenemos que esperar hasta mañana. Tengo que esperar hasta mañana. Tengo que esperar hasta mañana. Tengo que esperar hasta mañana. ¿Cómo está el bebé? ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira? Es inútil. Es inútil. It's useless. It's useless. It's useless. Trae los papeles. Trae los papeles. Nosotros estamos teniendo una reunión familiar. Estamos teniendo una reunión familiar. ¿Me puedes llevar ahí? ¿Me puedes llevar ahí? ¿Me puedes llevar ahí? ¿Son buenos? ¿Son buenos? ¿Son buenos? Todos quieren ir allí. ¿Tienes tu tarjeta? ¿Tienes tu tarjeta? Necesitamos pagar. ¿Tienes tu tarjeta? ¿Tienes tu tarjeta? Necesitamos pagar. Eso fue inesperado. That was unexpected. That was unexpected. Es similar. It's similar. It's similar. Estoy pensando en otra cosa. I am thinking of something else. ¿En qué piso estás? What floor are you on? What floor are you on? What floor are you on? Es un descuento. It is a discount. It is a discount. No entiendo lo que dijeron. I don't understand what they said. I don't understand what they said. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Es una buena inversión. It is a good investment. 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 Todos piensan que estoy loco. They all think I'm crazy. 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 La tienda va a cerrar. The store is closing. The store is closing. The store is closing. The store is closing. ¿Cuál era la pregunta? What was the question? What was the question? What was the question? ¿Quién preparó esto? Who prepared this? Who prepared this? ¿Estás listo para ir? Are you ready to go? Are you ready to go? Are you ready to go? Es un día típico. It is a typical day. It is a typical day. It is a typical day. Cierra la ventana. Close the window. Close the window. Close the window. Close the window. ¿Vas a volver? Are you coming back? Are you coming back? Are you coming back? Are you coming back? ¿És necesario? Is necessary? Is it necessary? Is it necessary? Tengo tus papeles. Mis vacaciones fueron maravillosas. Mis vacaciones fueron maravillosas. ¿Cuántos debemos comprar? ¿Cuántos debemos comprar? ¿Estás listo para ir? ¿Estás listo para ir? No hay gente aquí. No hay nadie aquí. Fue memorable. No escribí mucho. No escribí mucho. No escribí mucho. No escribí mucho. ¿Qué página es? ¿Qué página es? Ahora funciona. Ahora funciona. Ahora funciona. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Tienes suerte. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Tienes suerte. Está nevando mucho. 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 ¿Éste es mejor. Tienes un menú? ¿Tengo una licencia? Tengo una licencia. Hazme una lista. Es una ciudad pequeña. ¿Tienes un gato? ¿Tienes un gato? ¿Ellos te creen? ¿Te creen? ¿Te creen? ¿Te creen? Quiero bailar. ¿Está hirviendo? Es amargo. Está en la basura. Está en la basura. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Sabes dónde está este lugar? 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 ¿Cuándo es el torneo? ¿Cuándo es el torneo? ¿Cuándo es el torneo? Es el primer día de escuela. Es el primer día de escuela. It is the first day of school. ¿Qué debería estudiar? What should I study? ¿Puedo hablar con un representante? Can I speak to a representative? ¿Puedo hablar con un representante? ¿Dónde estaba? ¿Está sucio? ¿Te he visto antes? ¿Te he visto antes? ¿Te he visto antes? Me iré mañana. ¿Se vio mañana? ¿Te he visto antes? ¿Te he visto antes? ¿Te he visto antes? Nosotros no iremos. We will not go. Estoy interesado. I'm interested. Nosotros deberíamos irnos. We should go. Es para mi negocio. It's for my business. Somos mejores amigos. Somos mejores amigos. Somos mejores amigos. Somos mejores amigos. ¿Cómo se llama el grupo? What is the name of the group? What is the name of the group? What is the name of the group? ¿Qué causó esto? What caused this? What caused this? What caused this? ¿Tienes una computadora? Do you have a computer? Do you have a computer? Tengo confianza en mi inglés. Necesito unas tijeras. Necesito unas tijeras. Necesito unas tijeras. El tráfico es malo. Se tarda una eternidad. Necesito reparar mi coche. Necesito reparar mi coche. Lo devolveré. Lo devolveré. Yo vivo en una casa grande. ¿Sabes lo que quería? ¿Sabes lo que quería? Estoy muy cansado. Te pagaré. Gracias por el cumplido. ¿Dónde lo pusiste? Iré más lento. ¿Quieres tu recibo? Nosotros estamos en un barco. ¿Puedes confiar en mí? Nosotros volveremos el año que viene. Quiero pintar mi casa. Quiero pintar mi casa. Quiero pintar mi casa. ¿Hay una mesa libre? ¿Hay una mesa libre? ¿Hay una mesa libre? Esta película es buena. Estoy lista para hacer un pedido. Me aceptaron. ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? Cantame una canción. Es un trabajo temporal. Los esperaremos. ¿Cuál es el premio? Trabajaremos en grupos. ¿Cuál es el premio? Comenzará temprano. No lo toques. ¿Cuál es tu razón para estar aquí? ¿Cuál es tu razón para estar aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Cuándo planeas mudarte? ¿Cuál es tu razón para estar aquí? ¿Cuándo estás planeando? Estoy en una dieta. Acabo de aplicar. Te lo mereces. Hay mosquitos. Siempre estoy trabajando. No escucho nada. Voy a un museo. La luna es hermosa esta noche. La luna es hermosa esta noche. Eso es estúpido. Ayudó mucho Es para alguien más ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? Es la ley Se ve nuevo Estoy probando diferentes métodos Deberías hacerlo Puede pasar Yo conduzco una motocicleta ¿Cómo abres una cuenta? ¿Cómo abres una cuenta? ¿Qué comiste? Estoy en la oficina Estudié todo el día Gracias por decir eso Te lo di a ti Pasé el examen Voy a comprar algunos libros ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los precios? Te ves cansado Tengo que esperar unas horas 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 ¿A qué hora es tu cita? ¿Cuál es el tiempo? 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 Todos me dijeron eso. Nos vemos afuera. ¿Es una alerta? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está enseñando? Estás en el camino correcto. Voy al gimnasio. Lo hice por todos. Ese no soy yo. No es un buen momento. ¿Puedes escucharme? ¿Quién está escuchando? Necesito un nuevo pasaporte. Necesito un nuevo pasaporte. Necesito un nuevo pasaporte. Necesito un nuevo pasaporte. Yo sigo en la cama. I'm still in bed. I'm still in bed. I'm still in bed. ¿Has mejorado? Vuelve más tarde. Vuelve más tarde. ¿Te gustó la comida? Vuelve más tarde. No es nada serio. ¿Me puedo quedar aquí? Estoy cansado de caminar. Estoy cansada de caminar. Estoy cansada de caminar. ¿Qué cocinaste? ¿Qué cocinaste? ¿Cuántos estudiantes estudian allí? ¿Cuál es tu apellido? ¿Dónde está la gasolinera? Estoy esperando a alguien. Estoy esperando a alguien. Sabe bien. Tastes good. Fue una provocación. Fue una provocación. Fue una provocación. Fue una provocación. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es que me conoces? ¿Cuáles son tus iniciales? Es un misterio para todos. Es un misterio para todos. Todos van allí. 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 No te lastimes. No te lastimes. No te lastimes. ¿Has internet aquí? ¿Estás internet aquí? Estoy cancelando mi cuenta. Tengo mi tarjeta. Tengo mi tarjeta. Así es como aprendí. Esto es como aprendí. Fallé el examen. I failed the exam. Mi hijo está enfermo. Mi hijo está enfermo. Tengo muchos mensajes. Quiero ganar peso. Quiero ganar peso. ¿Hay más jugo? ¿Hay más jugo? ¿Hay más jugo? Ellos quieren visitar. Quieren visitar. Quieren visitar. No es necesario. No es necesario. No hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Qué película vas a ver? 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 Ayúdame a limpiar esto. ¡Sí! ¿Qué película vas a verlo? Help me clean this up. ¿Qué nuestra carrera va a roaming? ¡Qué buena! ¡Sí! Es bueno saberlo. It is nobody's fault. Tengo sueño. I'm sleepy. Es simple. It is simple. It is simple. Ven de nuevo mañana. Come again tomorrow. Practicaremos inglés hoy. We will practice English today. We will practice English today. We will practice English today. ¿Qué ordenaste? What did you order? What did you order? Lo siento. No respondí. Sorry, I didn't answer. Sorry, I didn't answer. Sorry, I didn't answer. ¿Tienes más? Do you have more? Do you have more? Quiero vivir aquí. I want to live here. I want to live here. I want to live here. ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? Es una coincidencia. Me estoy secando el pelo. Me estoy secando el pelo. I'm drying my hair. I'm drying my hair. I'm drying my hair. Huele mal. Smells bad. Smells bad. Smells bad. ¿Dónde están ellos? Where are they? Where are they? Where are they? Where are they? Me gusta ayudar a la gente. I like helping people. I like helping people. I like helping people. Lo escribiré por ti. I will write it for you. I will write it for you. I will write it for you. Es demasiado delgado. It's too thin. It's too thin. It's too thin. ¿Dónde están mis pantalones? Where are my pants? Where are my pants? Where are my pants? ¿Quién habla inglés? Who speaks English? Who speaks English? Who speaks English? No hay nada aquí. There is nothing here. There is nothing here. There is nothing here. There is nothing here. ¿Dónde está la medicina? Where is the medicine? Where is the medicine? Where is the medicine? Iré mañana. I'll go tomorrow. I'll go tomorrow. I'll go tomorrow. Mis amigos están ocupados. My friends are busy. My friends are busy. My friends are busy. Está lloviendo mucho. It's raining a lot. It's raining a lot. It's raining a lot. Mi viaje fue cancelado. My trip was canceled. My trip was canceled. My trip was canceled. Compré comida. Compré comida. Buy food. Buy food. Buy food. Tengo que esperar. I have to wait. I have to wait. I have to wait. Todos están estudiando para los exámenes. Everyone is studying for the exams. Everyone is studying for the exams. Everyone is studying for the exams. ¿Qué hay en la caja? What is in the box? What is in the box? ¿Cómo están los niños? How are the kids? How are the kids? How are the kids? Recordaré este momento. I will remember this moment. I will remember this moment. I will remember this moment. Dame una buena razón. Give me a good reason. Give me a good reason. Give me a good reason. Aquí está mi solicitud. Here is my request. Here is my request. ¿Dónde está mi cartera? Where is my wallet? Where is my wallet? Where is my wallet? Está aquí para ti. It is here for you. It is here for you. It is here for you. Casi sucedió. It almost happened. It almost happened. Se ve diferente. It looks different. It looks different. It looks different. No es normal. It is not normal. It is not normal. It is not normal. ¿La cuenta, por favor? Check, please. Check, please. Check, please. Eso es raro para mí. That is weird for me. Yo caminaré allí. I will walk there. I will walk there. I will walk there. ¿Quién va ganando? 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 Está cerca de aquí. It's near here. It's near here. It's near here. Usted puede leer más aquí. You can read more here. You can read more here. You can read more here. Lo limpié. I cleaned it. I cleaned it. I cleaned it. Ellos no quieren decir. They do not mean. They do not mean. They do not mean. Estoy tratando de romper el récord. I am trying to break the record. I am trying to break the record. I am trying to break the record. ¿Quién es responsable aquí? ¿Quién es responsable aquí? ¿Quién es responsable aquí? Soy el responsable aquí. I am responsable here. I am responsable here. I am responsable here. Lo podemos hacer mañana. We can do it tomorrow. We can do it tomorrow. No soy un experto. I am not an expert. I am not an expert. Mis padres no están aquí. My parents are not here. Deberías probarlo. Deberías probarlo. You should try it. You should try it. You should try it. ¿Norte o sur? North or south. North or south. North or south. Dime qué ves. Tell me what you see. Tell me what you see. Tell me what you see. ¿Quieres un poco de torta? Do you want some cake? Do you want some cake? Do you want some cake? ¿Ves lo que veo? Do you see what I see? Do you see what I see? Do you see what I see? ¿Puedes firmar aquí? ¿Puedes firmar aquí? ¿Vives en la ciudad? Do you live in the city? Do you live in the city? Hice algo de comida. I made some food. I made some food. I made some food. Estudiaré más duro. Estoy cansado de trabajar. I'm tired of working. I'm tired of working. ¿Es peligroso? Is it dangerous? No te molestes. Do not bother yourself. Do not bother yourself. ¿Para mí? For me? ¿Qué quieren ellos? What they want. What they want. What they want. Se ve igual. Looks the same. Looks the same. Looks the same. Por eso lo elegí. That is why I chose it. That is why I chose it. That is why I chose it. ¿Cuál es el precio? What's the price. What's the price. What's the price. What's the price. Me voy a dormir temprano. I'm going to sleep early. I'm going to sleep early. I'm going to sleep early. ¿Qué estoy haciendo aquí? What am I doing here? What am I doing here? What am I doing here? ¿Tienes vino? Do you have wine? 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 Se ve hermoso. It looks beautiful. It looks beautiful. It looks beautiful. It looks beautiful. ¿Dónde está el auto? Where is the car? ¿Dónde está el coche? Es brillante. Es brillante. ¿Cuánto paga por mes? ¿Cuánto paga por mes? ¿Cuánto paga por mes? Está creciendo rápido. ¿Qué recomienda el médico? 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 Terminé con el trabajo. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? Acaba de suceder. Se está poniendo frío. Estas son bellas imágenes. Estas son bellas imágenes. Ellos pueden tenerlo. Ellos pueden comer. Ellos pueden comer. ¿Hay pan? ¿Hay pan? ¿Hay pan? Yo vivo en una casa pequeña. Es el primer día del mes. It is the first day of the month. Me gusta el olor. I like the smell. El plato está caliente. The plate is hot. Eso nunca ocurrió. That never happened. Tu cabello es hermoso. Tu cabello es hermoso. Tu cabello es hermoso. Me gusta el verano. Me gusta el verano. Me gusta el verano. ¿Dónde está mi moto? ¿Dónde está mi moto? ¿Quién no entendió las reglas? ¿Quién no entendió las reglas? No hay electricidad. No hay electricidad. No hay electricidad. No te preocupes por mí. Do not worry about me. Do not worry about me. Do not worry about me. No puedo ir hoy. Nosotros podemos practicar mañana. We can practice tomorrow. ¿Necesitas indicaciones? ¿Necesitas indicaciones? ¿Necesitas indicaciones? ¿Necesitas indicaciones? Tengo preguntas. ¿Es rápido? ¿Es rápido? ¿Es rápido? ¿Cómo se llama el libro? Nosotros dormimos tarde. ¿Quieres helado? Tengo que ir a la embajada. Tengo que ir a la embajada. Tengo que ir a la embajada. Me gusta el calor. Me gusta el calor. Me gusta el calor. ¿Cómo se llama su empresa? ¿Qué es tu empresa? Tengo un cupón. Tengo un cupón. Tengo un cupón. Tengo un cupón. ¿Sabes cómo cocinar? ¿Sabes cómo cocinar? Todos duermen. Todo está dormido. Todo está dormido. Todo está dormido. Todo está dormido. ¿Hay limones? ¿Hay limones? ¿Hay limones? ¿Hay limones? Quiero perder peso. 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 Por favor, pare aquí. Voy a votar. Voy a votar. Voy a votar. Voy a votar. ¿Algo malo sucedió? ¿Es suficiente? ¿No me sorprende? No me sorprende. Sucedió muy rápido. Estos pantalones no me quedan bien. These pants don't fit me. These pants don't fit me. These pants don't fit me. Voy a preguntarle a alguien. Voy a preguntarle a alguien. Voy a preguntarle a alguien. Lo encontré hoy. Tengo una entrevista de trabajo. Tengo una entrevista de trabajo. Tengo una entrevista de trabajo. Necesito una bolsa. Tengo una bolsa. Tengo una bolsa. Es bueno para mí. Bebrimond. It's good for me. ¿Quién está cantando? ¿Cómo puedo empezar? Es muy seguro. It's very safe. Existe un alto riesgo. There is a high risk. Necesito caminar. I need to walk. Lo sabremos mañana. We will know tomorrow. Amo el olor de la lluvia. I love the smell of the rain. Es limitado. Is limited. Is limited. ¿Quieres un café? Do you want a coffee? Do you want a coffee? ¿Fuiste a la playa? Did you go to the beach? Did you go to the beach? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está el azúcar? No es para ti. 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 Es un desastre. Mis padres están en la otra habitación. ¿Eso es bueno o malo? La calle está bloqueada. Nosotros no deberíamos ir allí. No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. ¿A qué hora llegaste? Mis pertenencias no están aquí. No es mi culpa. Nadie viene. Nadie viene. Nadie viene. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Nos encontraremos aquí. Nos encontraremos aquí. Por favor, describa. Es un buen libro. Es un buen libro. ¿Cómo aprendiste inglés? ¿Cómo aprendiste inglés? ¿Cómo aprendiste inglés? ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde está la oficina? Vengo temprano todos los días. Vengo temprano todos los días. ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es verdad? Quiero felicitarte. Yo dudé. Yo dudé. Me gusta cómo lo haces. Mi computadora no funcionaba. Me gusta cómo lo haces. Me gusta cómo lo haces. Complete este formulario. Complete this form. Complete this form. Complete this form. Mi computadora no funcionaba. Mi computadora no funcionaba. Necesito darme una ducha. Necesito darme una ducha. Necesito darme una ducha. Estoy un poco asustado. Estoy un poco asustado. Estoy en mi sillón. Estoy en mi silla. Estoy en mi silla. Estoy en mi silla. Pensaré en tu oferta. Voy a pensar en tu oferta. Voy a pensar en tu oferta. Ellos me asustan. Tengo una cita. Tengo una cita. Tengo una cita. Fue hecho recientemente. Fue hecho recientemente. Ellos pensaron que hice algo. Fue hecho algo. Fue hecho algo. Fue hecho algo. Es mi sueño. Es mi sueño. Es mi sueño. Es complicado. Es complicado. Es complicado. No dejes que te vean. 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 ¿Cuál es el nombre de esta calle? ¿Cuál es el nombre de esta calle? ¿Cuál es el nombre de esta calle? Es una apuesta. Es una apuesta. Es una apuesta. ¿Quién es tu pareja? 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 ¿Es cómodo? ¿Es cómodo? ¿Es cómodo? ¿Tienes muchos clientes? Do you have a lot of customers? ¿Tienes alguna pregunta? Do you have any question? Do you have any question? Do you have any question? ¿Ellos comenzaron una investigación? They started an investigation. They started an investigation. They started an investigation. Es una fantasía. It's a fantasy. It's a fantasy. It's a fantasy. Es destructivo. It is destructive. It is destructive. It is destructive. Hay mucha basura. There is a lot of trash. There is a lot of trash. There is a lot of trash. Sigue adelante. Keep going. Keep going. Keep going. Es una hermosa fuente. It is a beautiful fountain. It is a beautiful fountain. It is a beautiful fountain. ¿Has comido hoy? Have you eaten today? Have you eaten today? Have you eaten today? ¿Cuándo caduca? When does it expire? When does it expire? When does it expire? Cierra las ventanas. He closes the windows. He closes the windows. He closes the windows. Estoy leyendo una revista. I'm reading a magazine. I'm reading a magazine. I'm reading a magazine. Tengo que organizarlo. La silla está sucia. The chair is dirty. Me quedé despierto toda la noche. I stayed up all night. 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 No está limpio. It is not clean. It is not clean. It is not clean. Es comida. It is food. It is food. It is food. ¿Está a la izquierda o a la derecha? 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 ¿Cómo se llama la capital? ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es el capital? No fui yo. Was not me. Was not me. ¿Estás perdido? Muchos turistas vienen aquí. ¿Dónde está mi libro? Está en el medio. Se está vendiendo. Ellos están haciendo uno nuevo. Es mejor que nada. Es mejor que nada. ¿A dónde vamos? ¿Es tu primera vez? ¿Puedo tener una copia? ¿Es una tragedia? Te creo. ¿Sigue lloviendo? ¿Es el primer día del mes? Es el primer día del mes. Es el primer día del mes. It is the first day of the month. Informenos. Inform us. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Quiero decorar mi departamento. Soy el experto. Soy el experto. ¿Están mis cosas contigo? ¿Están mis cosas contigo? ¿Están mis cosas contigo? ¿Están mis cosas contigo? Espero que se sienta mejor. Espero que se sientas mejor. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Tomaste esta foto? ¿Estas tomado esta foto? ¿Estas tomado esta foto? ¿Estas tomado esta foto? ¿Cuándo vienen ellos? ¿Cuándo vienen? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tuoda de nacimiento? Es un hermoso dormitorio. ¿Olvidé algo? Necesito un taxi. ¿Me estás viendo a mí? Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Es un buen lugar. ¿Qué estudiarás? ¿Qué estudiarías? Aquí hay un espejo. Esto sucede todos los días. Esto sucede todos los días. Esto sucede todos los días. Las bolsas son pesadas. Las bolsas son pesadas. Las bolsas son pesadas. Las bolsas son pesadas. ¿Puedes pasarme la sal? ¿Puedes pasarme la sal? ¿Puedes pasarme la sal? ¿Puedes pasarme la sal? Es una emergencia familiar. Continúa mañana. Continúa mañana. Continúa mañana. Continúa mañana. Continúa mañana. ¿Necesitas una licencia para eso? ¿Tienes un licenciado para eso? No tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para esto. ¿Puede ser mejor? Es hipocresía. Es hipocresía. Esta es una buena revista. Esta es una buena revista. Lo odio. Estoy haciendo un vídeo. Él es un héroe. Estaré en la cocina. Estaré en la cocina. heống en la cocina. Estaré en la cocina. Tú sabes mucho. You know a lot. Está cambiando. It is changing. Necesito cambiar esto. I need to change this. ¿Cómo funciona? How does it work? ¿Tienes las llaves? ¿Tienes las llaves? ¿Tienes las llaves? ¿Tienes las llaves? Sé lo que estoy haciendo. I know what I'm doing. Lo hice otra vez. Nosotros necesitamos un mapa. ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevivió? No traje dinero. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? Mis amigos vienen. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Me gusta ir al parque. Me gusta ir al parque. I like to go to the park. Viajaré pronto. Necesito una licencia. Me haces reír. ¿Dónde está la oficina de inmigración? ¿Dónde está la oficina de inmigración? ¿Dónde está el oficina inmigración? Está en otra ciudad. ¿Cómo va tu negocio? ¿Cómo va tu negocio? Estuve en casa hoy. Estuve en casa hoy. Esa es una buena razón. Esa es una buena razón. Podemos negociar. Podemos negociar. ¿Alguien se lastimó? ¿Vas a votar? ¿Vas a votar? Todos piensan lo mismo. Todos piensan lo mismo. Estoy en un hotel. Estoy en un hotel. Necesito más de estos. Necesito más de estos. Necesito más de estos. Necesito más de estos. ¿Cuál es el número de tu habitación? ¿Cuál es tu número de habitación? ¿Cuál es tu número de habitación? ¿Puedes tratarlo? ¿Kan you spell it? ¡Kan you spell it? ¿Kan you spell it? Nosotros necesitamos uno nuevo. We need a new one. Debería estar aquí. Should be here. Should be here. Estoy descalificado. I am disqualified. Ellos tienen un buen servicio. They have good service. They have good service. They have good service. Está sucio. It's dirty. It's dirty. It's dirty. ¿Cómo fueron tus vacaciones? How was your vacation? How was your vacation? How was your vacation? Estoy libre ahora. I'm free now. I'm free now. I'm free now. ¿Cuándo podemos registrarnos? When can we register? When can we register? When can we register? Te veo allí. ¿Estás buscando algo? ¿Estás buscando algo? ¿Estás buscando algo? ¿Quieres comer fruta? Quiero comer fruta. I want to eat fruit. I want to eat fruit. ¿Eres un buen artista? You are a good artist. You are a good artist. You are a good artist. ¿Quién es el sospechoso? Who is the suspect? Who is the suspect? Who is the suspect? Nosotros trabajamos juntos. We work together. We work together. We work together. Necesito aprobar mi examen. I need to pass my exam. 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 Será difícil. It will be difficult. It will be difficult. It will be difficult. Me podrías traer la cuenta? Could you bring me the bill? Could you bring me the bill? Could you bring me the bill? Me registraré. I will register. Está funcionando ahora. It is working now. It is working now. Tengo algunas ideas. ¿Podemos estacionarnos aquí? ¿Podemos estacionarnos aquí? Es vergonzoso. Alguien está aquí para ti. No está permitido aquí. Quiero comprar eso. No hay nada de qué preocuparse. Necesito pilas nuevas. Es una exageración. ¿Dónde están los guantes? ¿Dónde están los guantes? ¿Dónde están los guantes? ¿Dónde están los guantes? Se ve familiar. Es importante para mi trabajo. Necesito practicar inglés. No puedo dormir. 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 La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Ese es yo? ¿Ese es yo? ¿Ese es yo? ¿Todos me dijeron eso? They all told me that. They all told me that. They all told me that. Tu acento es bueno. Your accent is good. Your accent is good. Your accent is good. Debes comer alimentos saludables. You must eat healthy foods. Me pica la piel. My skin itches. My skin itches. My skin itches. Debe ser bueno. It must be good. It must be good. It must be good. ¿De quién es el número de teléfono? Whose phone number is it? Whose phone number is it? Whose phone number is it? ¿Te llamo cuando estoy allí? I call you when I'm there. I call you when I'm there. I call you when I'm there. ¿Lo podemos ver de nuevo? Can we see it again? Can we see it again? Can we see it again? Mis zapatos están sucios. 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 Necesito tu consejo. I need your advice. I need your advice. Está en mi auto. It's in my car. It's in my car. It's in my car. Este video es interesante. This video is interesting. Nosotros estamos comprando un árbol de Navidad. Necesito estirarme. I need to stretch. I need to stretch. I need to stretch. Abre las cortinas. Open the curtains. Open the curtains. Open the curtains. ¿Lo permites? Do you allow it? Do you allow it? También me pasó a mí. It happened to me too. It happened to me too. It happened to me too. ¿Cuándo es el mejor momento? When is the best time? When is the best time? When is the best time? ¿Tienes una licencia? Do you have a license? Do you have a license? Do you have a license? Practico inglés en la escuela. I practice English at school. I practice English at school. I practice English at school. Solo inténtalo. Just try it. Just try it. Just try it. No sobrellenar. Do not overfill. Do not overfill. Do not overfill. Necesito más tiempo. I need more time. Estoy haciendo una comparación. I am doing a comparison. I am doing a comparison. Estaré de vuelta. I'll be back. I'll be back. I'll be back. ¿Cuándo se hizo? When it was done. When it was done. When it was done. Odio vivir en la ciudad. I hate living in the city. I hate living in the city. I hate living in the city. Olvidé el nombre. I forgot the name. I forgot the name. I forgot the name. ¿Puedes hacer más? Can you do more? Can you do more? Can you do more? Todos están escuchando. Everyone is listening. Everyone is listening. Everyone is listening. ¿Quieres nadar conmigo? Do you want to swim with me? Do you want to swim with me? Do you want to swim with me? Voy cuando hay menos gente. I go when there are fewer people. ¿Tienes un vaso? Do you have a glass? Do you have a glass? Do you have a glass? Todos piensan que es bueno. Everyone thinks it's good. Everyone thinks it's good. Everyone thinks it's good. Estoy cansado de sentarme. I am tired of sitting down. I am tired of sitting down. I am tired of sitting down. Hiciste un buen trabajo. You did a good job. El estacionamiento está lleno. The parking lot is full. The parking lot is full. The parking lot is full. Lávese las manos. ¿Podrías darme tus notas? ¿Es esto? Is this it? Nosotros iremos mañana. We will go tomorrow. We will go tomorrow. We will go tomorrow. Voy a compartir con usted. I will share with you. I will share with you. ¿Estás dispuesto? Are you willing? Are you willing? Are you willing? El profesor llegó tarde. The teacher was late. Es sarcástico. He's sarcastic. He's sarcastic. He's sarcastic. ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde está la dirección? Estaba afuera allí. Estaba fuera allí. Sigue adelante. ¿Tienes algo en tu camisa? ¿Tienes algo en tu camisa? Quiero encontrarlo. Quiero encontrarlo. Quiero encontrarlo. Nosotros estamos jugando un juego. Esto es para ti. Es un viaje internacional. Es un viaje internacional. Es un viaje internacional. ¿Hay algún problema? ¿Qué piensan tus padres? ¿Qué piensan tus padres? ¿Es lento? ¿Es lento? ¿Es lento? ¿Es lento? Pon esto en la basura. Put this in the trash. Put this in the trash. Put this in the trash. ¿Te enseñaré algo. ¿Te enseñaré algo? ¿Te enseñaré algo? Ya no quiero más. No quiero más. No quiero más. Quizás la próxima vez. Quizás la próxima vez. Quizás la próxima vez. Quizás la próxima vez. Tengo un buen profesor. Estoy tratando de recordar. Nosotros deberíamos ir. Es un artículo interesante. Siéntate conmigo. ¿Debo ir? ¿Qué deportes juegas? Llámame cuando estés listo. Call me when you are ready. No dormí. No dormí. ¿Cuándo te graduaste? ¿Cuándo te graduaste? ¿Cuándo te graduaste? ¿Dónde están las instrucciones? ¿Dónde están las instrucciones? ¿Dónde están las instrucciones? No hay agua caliente. No hay agua caliente. No hay agua caliente. No hay agua caliente. Todos vienen. Todos vienen. Todos vienen. Todos vienen. Todos vienen. Todos vienen. alone. El paquete ya está aquí. Son gente amigable. They are friendly people. Me gusta el invierno. I like winter. Mi gramática es mala. My grammar is bad. No tengo nada planeado. No tengo nada planeado. No tengo nada planeado. Dame la mitad. Give me half. Give me half. Give me half. Es excelente. It's excellent. It's excellent. Estoy celoso. I'm jealous. I'm jealous. I'm jealous. Mi nombre no está aquí. My name is not here. My name is not here. My name is not here. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién es el experto? ¿Quién es el experto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Está empezando a llover. It's starting to rain. It's starting to rain. It's starting to rain. It's starting to rain. Todos están emocionados. Todos están emocionados. Todos están emocionados. ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! A nosotras realmente nos encanta. Será una reunión. No puedo escuchar. No puedo escuchar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Voy a esperar su llamada. 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 ¿A dónde se fue? No estoy estresado. No estoy estresado. No estoy estresado. No estoy estresado. Está casi completo. Está casi completo. Está casi completo. ¿Qué haremos? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Puedo hacer una cita? ¿Puedo hacer una cita? ¿Puedo hacer una cita? ¿Puedo hacer una cita? Aquí está tranquilo. Aquí está tranquilo. Aquí está tranquilo. Aquí está tranquilo. Mis brazos están cansados. My arms are tired. ¿Es algo que hice? ¿Es algo que hice? ¿Qué hay en la bolsa? 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 Los recibiré hoy. I will receive them today. Es un desperdicio. It is a waste. ¿Dónde está tu escritorio? Where is your desk? Where is your desk? Where is your desk? ¿Eres un principiante? Are you a beginner? Are you a beginner? Nosotros estamos aceptando solicitudes. We are accepting applications. Todos son muy amigables. They are all very friendly. They are all very friendly. Por eso me gusta. That's why I like it. 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 Fue un desastre. It was a disaster. It was a disaster. Sabe mal. It has a bad taste. It has a bad taste. Nosotros necesitamos un nombre. We need a name. We need a name. Nosotros trabajamos duro. We work hard. We work hard. Necesita más. Muchos estudiantes. Muchos estudiantes. Muchos estudiantes. Muchos estudiantes. ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya? Está debajo de la silla. It's under the chair. Se requiere disciplina. Discipline is required. Discipline is required. Quiero hablar bien inglés. I want to speak English well. I want to speak English well. Estoy disfrutando la noche. I am enjoying the night. Me voy a la piscina. I am going to the pool. I am going to the pool. Necesito más experiencia. I need more experience. Estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo mucho. I'm learning a lot. Se ve viejo. Se ve viejo. It looks old. It looks old. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? La bolsa es pesada. La bolsa es pesada. The bag is heavy. The bag is heavy. The bag is heavy. The bag is heavy. Me estoy lavando el pelo. I am washing my hair. 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 Necesita más. You need more. You need more. You need more. You need more. ¿Por qué se van todos? Why are they all leaving? Why are they all leaving? Why are they all leaving? Voy al dentista. I'm going to the dentist. 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 ¿Has dormido? Did you sleep? Did you sleep? Did you sleep? Did you sleep? ¿Pagaste? Did you pay? 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 El pastel está delicioso. The cake is delicious. The cake is delicious. The cake is delicious. Tráeme eso. Bring me that. Bring me that. Bring me that. Lo dudo. I doubt it. 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 ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese? ¿Dónde está la cafetería? ¿Quién está en el equipo? No es mi responsabilidad. No hay competencia. No hay competencia. Yo dependo de ti. I depend on you. I depend on you. Dame una razón. Give me a reason. Give me a reason. Give me a reason. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método? Mírate en el espejo. Look at yourself in the mirror. Look at yourself in the mirror. Look at yourself in the mirror. Él es famoso. He is famous. He is famous. He is famous. He is famous. You can do it too. You can do it too. Me gustó la película. I liked the movie. I liked the movie. I liked the movie. Compré algo para alguien. I bought something for someone. I bought something for someone. Encontré algo de dinero. I found some money. I found some money. I found some money. El auto tiene poco combustible. The car is low on fuel. The car is low on fuel. Esto me ayudará mucho. This will help me a lot. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Estoy haciendo una comparación. Estoy haciendo una comparación. Estoy haciendo una comparación. Estoy haciendo una comparación. ¿Qué piensas? What do you think? What do you think? ¿Es simple o complicado? Is it simple or complicated? Es mi oportunidad. It's my opportunity. ¿Cuándo necesitas ir? Es un servicio gratuito. No es justo. ¿Qué me enviaste? Acabo de llegar de un viaje. Iré más rápido. Lo estoy anticipando. ¿Quién pintó eso? ¿Quién pintó eso? Necesita un poco de azúcar. No quiero que hoy termine. No quiero que hoy termine. Necesito una toalla. Necesito una toalla. Baila conmigo. Me pica el ojo. Me pica el ojo. ¿Quién hablará? ¿Quién me envió un mensaje? ¿Quién me envió un mensaje? Ellos tienen un buen servicio. Tienen un buen servicio. ¿Dónde está la lámpara? ¿Dónde está la lámpara? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Ellos no están haciendo nada. No están haciendo nada. ¿Podemos hacer una llamada? ¿Puedo hacer una llamada? ¿Puedo hacer una llamada? ¿Puedo hacer una llamada? Está en el centro. Está en el centro. Pones esto en la basura. ¡Nunca lo olvidaré! Esto es para ti. ¡Déjame mostrarte lo que hice! No hay nada allí. No hay nada allí. Me voy a casa. Yo iré contigo. Es viejo. Necesito un lápiz. ¿Tienes vino? ¿No pongas eso aquí? No pongas eso aquí. Es amargo. ¿Dónde están las cucharas? ¿Dónde están las cucharas? ¿Dónde están las cucharas? No hay sillas. No hay cucharas. No hay cucharas. No hay cucharas. Te puedes quedar en mi casa. ¿Cuál es el requisito de edad? ¿Cuál es el requisito de edad? ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? Tengo que ir a la corte. ¿Quién descubrió esto? ¿Quién descubrió esto? ¿Quién descubrió esto? ¿Quién descubrió esto? Tu casa es grande. Tu casa es grande. Tu casa es grande. ¿Este u oeste? 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 Todos quieren uno. ¿Cuáles son tus planes futuros? 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 Le cabe. It fits. It fits. It fits. Ve a dormir. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Ahora no. Not now. Not now. Not now. Not now. Todos tienen que escuchar esto. Everyone has to hear this. Everyone has to hear this. Everyone has to hear this. ¿Quién sería un buen candidato? Who would be a good candidate? Who would be a good candidate? Who would be a good candidate? ¿Cuál es tu animal favorito? What is your favorite animal? What is your favorite animal? What is your favorite animal? Es un poco diferente. It is a little different. It is a little different. ¿No te diste cuenta de eso? ¿Todos conocen el plan? Estoy grabando. ¿Puedo esperar en tu auto? ¿Puedo esperar en tu auto? Nosotros necesitamos cooperar. ¿Está sucediendo? ¿Es una crisis? ¿Quién fue? ¿Estoy empezando un negocio? ¿Cuántas bolsas traes? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Está mojado? ¿Está mojado? Descanse. Perdí mi pasaporte. Estoy pidiendo direcciones. Tu ojo es rojo. Tu ojo es rojo. ¿Qué bebidas tomas? ¿Qué bebidas tomas? ¿Qué bebidas tomas? ¿Puedes sostener esto? ¿Puedes sostener esto? ¿Puedes sostener esto? No puedo verlo. Es solo para el verano. No pagué mucho. Tengo que hacer un proyecto. 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 No hay espacio. 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 Nosotros estamos aquí juntos. Perdí. Llámame si necesitas ayuda. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Mi cama está sucia. Mi cama está sucia. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Necesitamos más personas. Necesitamos más personas. Necesitamos más personas. Necesitamos más personas. Me gusta ser independiente. Es trágico. ¿Cuánto ellos cobran? ¿Cuánto ellos cobran? ¿Cuánto ellos cobran? ¿Cuánto ellos cobran? ¿Haces esto? ¿Haces esto? ¿Cuánto ellos cobran? ¿Haces esto? ¿Haces esto? ¿Haces esto? ¿Cuántos países cobran? ¿Cuántos países han visitado? ¿Cuántos países han visitado? ¿Puedes abrir esto? ¿Puedes abrir esto? Quiero ir. I wanna go. ¿Dónde está la pluma? ¿Dónde está la pluma? Tengo todo listo. Tengo todo listo. ¿Cuál universidad? ¿Cuál universidad? ¿Cuál universidad? ¿Cuál universidad? ¿Cuál universidad? Puedo hacerlo la semana que viene. Puedo hacerlo la semana que viene. Puedo hacerlo la semana que viene. Es una buena relación. Es una buena relación. Mi auto necesita gasolina. Mi auto necesita gas. Mi auto necesita gas. Mi auto necesita gas. Me gusta cómo lo haces. Es una buena relación. Lo he hecho. Me gusta cómo lo haces. Me gusta cómo lo haces. Me gusta cómo lo haces. ¿Podemos comprar eso? ¿Nosotros tendremos dinero pronto? ¿De quién es esta bolsa? ¿Qué escuchas? ¿Estás estudiando para un examen? ¿Viene el autobús? ¿Es el tren va? ¿Es el tren va? Me gusta el frío. I like cold. Usted tenía razón. ¿Dónde está el reloj? ¿Qué ves? ¿Ves? Todos están tristes. Everyone is sad. Soy inocente. No tengo un plan. Tengo muchas fotos. Tengo muchas fotos. No voy a parar. No voy a parar. Hiciste un buen trabajo. Siempre lo recordaré. Siempre lo recordaré. ¿Lo bloqueaste? Did you block it? Yo nadé. Estaba en el piso. Estaba en el piso. Estaba en el piso. Necesito una servilleta. I need a napkin. Necesito zapatos nuevos. Necesito usar una computadora. Necesito usar una computadora. No grites. No grites. Do not scream. Do not scream. Do not scream. Voy a donar. I am going to donate. No te molestaré. No te molestaré. I will not bother you. Pon tu firma aquí. Pon tu firma aquí. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Es una hermosa estatua. Es una hermosa estatua. Es una hermosa estatua. ¿Es el final? ¿Es el final? ¿Es el final? Quiero ver una película esta noche. I want to see a movie tonight. Es mala suerte. Es mala suerte. Es mala suerte. Es mala suerte. Necesitas una aplicación. You need an app. You need an app. You need an app. ¿Dónde está el patio de comidas? Estoy sentado afuera. Estoy sentado afuera. Nos vamos a casar pronto. Estamos casados pronto. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Podemos comprar algo de comida? ¿Puedo comprar algo de comida? Hay tráfico en la tarde. Hay tráfico en la tarde. Hay tráfico en la tarde. Te envié algo. Te envié algo. Ellos necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda. ¿Cómo se llama el bebé? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Quién tomó esta foto? ¿Quién tomó esta foto? ¿Quién tomó esta foto? ¿Quién tomó esta foto? Gracias por ver el video